La Fiscalía del Estado apelará a la resolución del juez XVI especializado en control, enjuiciamiento y ejecución penal, que ordenó la libertad de Edna Judith N., Margarita N. y Laura N., quienes eran señaladas por el delito del enocinio. Edna Judith N., tía de uno de los tres estudiantes de cine desaparecidos desde el mes de marzo de 2018, fue detenida, junto las otras dos mujeres en abril del año pasado luego de que declarara en torno a la desaparición de su sobrino, uno de los tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales, CAV, desaparecidos en el municipio de Tonalá, Jalisco, y quienes se encontraban realizando actividades académicas en una finca propiedad de la antes mencionada, La Defensa de las Mujeres, promovió un incidente de nulidad de datos de prueba, los cuales fueron tomados en cuenta por el juzgador, quien el pasado 2 de enero determinó decretar la nulidad de diversos registros de la carpeta de investigación que se inició por el delito que se le señalaban por el manejo de estéticas masculinas en la zona metropolitana de Guadalajara. Las investigaciones establecieron que las tres mujeres podrían estar relacionadas en la comisión del delito del enofinio.